La Palabra de Dios Dentro de la semiótica, es decir, del estudio profundo de los símbolos y de los signos Nos hacen entender, queridos amigos, que esto es escuchar el latir del corazón Del amor profundo de un Dios que nos ama y que nos quiere El corazón de Cristo que se ha manifestado Y después ciertamente que San Juan siendo apóstol y sobre todo evangelista Evangelio, un de esta buena noticia, el latir de Dios Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 1 del 1 al 4 Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de Vida Es lo que les anunciamos Porque la vida se hizo visible y nosotros la vivimos y somos testigos Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado Lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes Para que vivan en comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo Escribimos esto para que nuestra alegría sea completa Queridos amigos, nosotros tenemos que comunicar Así como San Juan, que puso el oído, decíamos, sobre el pecho de Jesús Ocultó el corazón de Cristo también Nos está invitando hoy a ser testigos A ser apóstoles, a ser evangelistas, a ser anunciadores de la Palabra de Dios Lo que nosotros hemos visto, ahora nosotros lo comunicamos Nosotros somos testigos y les anunciamos la vida eterna Eso quiere decir la vida de felicidad Eso quiere decir la vida de comunidad Eso quiere decir el entendimiento, la comunión Nada de peleas, al contrario, queridos amigos Que sea una sociedad justa Que sea una sociedad que pueda vivir de acuerdo a los valores y los principios de Dios Que la bendición de Dios, por intercesión de San Juan Apóstol y evangelista Descienda sobre todos nosotros El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina